El día 15 de enero damos inicio a la 18 reunión en la Comisión de Reglamentos, en este caso conectada con la Administración, procedería a la asistencia y la edificación del coro. Número 2, aprobación de la orden del día. Número 3, bienvenido a los asistentes. Número 4, asunto relacionado al fondo de ahorro de los servidores públicos del municipio de la Comisión de Reglamentos, Jalisco. Número 5, Juntos Valles, 6, 2, 1. Procedería a la palabra de vista de asistencia. Vamos a hacer la sección de la orden del día. ¿Lista de asistencia? Ciudadano Héctor Lugo, Pablo Hernández. Presente. Ciudadano Ángel López, Jesús Padre López. Presente. Ciudadano Salvador Pérez López. Ciudadano Ángel López, Jesús Padre López. Ciudadano Ejía Alejandro González Sánchez. Ciudadano Roberto Benigas Siquiés. Ciudadano José León Arriba López, Jesús Padre López. Ciudadano José Cristiano Cácero. Presente. Ciudadano José Cristiano González Sánchez. Ciudadano José Cristiano González Sánchez. Ciudadano José Cristiano González Sánchez. Ciudadano Jánchez del Mercado. Ciudadano José Cristiano González. 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 Bien, bueno, gracias, buenos días, para los que tenemos invitados también, es Maestro Fernando, este suelo municipal, el suelo Palos, está en Secretaría General, está apoyando el reglamento. Bien, esta comisión, colegiada, se tiene una razón de que en la comisión de reglamentos ya aprobamos el reglamento del fondo de ahorro, ya está aprobado por problema general, y como un segundo punto se determinó que colegiéramos con esta comisión de licia, administración y reglamentos, a efecto de que se les proporcione información técnica financiera, por eso la presencia de nuestro bancador, se vería, de cómo está actualmente el tema del fondo de ahorro, y para acción a otro lado, preguntas que tengamos y dudas respecto a ese tema del fondo de ahorro, si bien es cierto, es cierto, el reglamento que ya está en el orden del día, del siguiente miércoles, la siguiente tarea va a ser ya crear el escomité del fondo de ahorro y posteriormente ya darle su cauce legal y administrativo que corresponde, pero antes sí, es necesario también saber, antes de probar, vamos a saber cómo está la exposición de las finanzas, si les parece, le vamos a hacer un uso de voz al mes de Fernando para que nos platique de esta situación. Bien, el fondo de ahorro fue aprobado para el ejercicio 2017, a partir de 2017 fue aprobado dentro del presupuesto, la figura del fondo de ahorro, para ese entonces, bueno, pues el presupuesto hoy, y se, este, dentro de los parámetros que llegan a dar funcionamiento a este fondo de ahorro, por lo que sea una vez que estuviera toda esta reglamentación, y lo que hicimos en ese momento nosotros, generalmente fue, pues es, de acuerdo a las funciones que nos comunica bien a la ley del señor municipal en cuanto al manejo de las cuentas que están en el municipio, de garantizar y, vamos, garantizar y crear un manejo adecuado, sano, y sin riesgos de las cuentas que ahorran bajo mi autorización. En ese sentido, se abrió una cuenta para tal fin, en el mes de enero, para tal fin, y en coordinación con la Oficialía Mayor, quien es quien, vamos, gestiona, administra, todo relacionado con cada uno de los empleados, las percepciones y retenciones de los empleados, bueno, ponemos a la tarea de que las retenciones, con la figura que ellos marcaban como fondo de ahorro, pues fuera, fuera, este, depositada en una cuenta. Esa cuenta se aperturó, fue generando algunos intereses, se optó por abrir una cuenta productiva, una cuenta que no generara ningún riesgo en la pérdida, vamos, financiera del costo financiero del manejo de la misma, y que bajo las premisas mínimas de financiamiento, bueno, pues pudiera tener algún ganimiento. Y fue prácticamente febrero y marzo del año pasado cuando se aperturó esa cuenta, se manejó, y en marzo se devuelve el fondo de ahorro que se había ahorrado en los meses de enero, febrero y marzo. Se retornó los trabajadores y cuando la cuenta vuelve a quedar, vuelve a quedar como un saldo mínimo. Y a partir de abril se empieza a generar de nueva cuenta, ese fondo de ahorro. Hasta ahorita, hasta el corte que tenemos, en el mes de diciembre, tengo aquí un informe, el fondo de ahorro retenido por el empleado fue de 6 millones a diciembre, estamos hablando de abril a diciembre, de 6 millones 469 mil 887, y la misma cantidad es retenida, es aportada por el municipio, ¿sí? Dando un total de 12 millones 939 mil. Más sin embargo, durante todo este tiempo, pues hay empleados que ya no pertenecen al municipio, que por alguna razón son separados, y bueno, pues hay que restituirles el fondo que le quieran ahorrado junto con la parte proporcional que el municipio aporta. Y asciende a la cantidad de 3 millones 876 mil 594. El fondo de ahorro pagado incluye intereses. No, no incluye intereses. Para todos los que se retiraron y en ese momento no hay un cálculo de 3. ¿Por qué? No hay un cálculo establecido, no hay una mecánica establecida. Al no haber un reglamento, al no haber una guía de cómo debo hacerme, no corolló hacerlo. Automáticamente no saldráse de baja de su trabajo, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Únicamente se le entrega lo que va a ser el retubo y la parte que le corresponde del municipio. Entonces, ahí no hubo para tal efecto. Y bueno, quedaron un saldo de 8 millones 502 mil más los intereses generales que son a raíz aproximadamente como de 270. Ya les había mandado alguna información, 262 mil 888 intereses generados de abril a la fecha, hasta el mes de diciembre. Por ahí, comentó, me comentó el oficial mayor que me hubo inquietud sobre una segunda cuenta. Bueno, dentro de las facultades que tengo para el manejo de las cuentas, pues es el ver las mejores posibilidades de rendimiento y de seguridad dentro del manejo de los recursos. Yo les decía, pues siempre buscamos que exista el menor riesgo posible en el costo financiero de cada una de las cuentas. En el mes de octubre, a finales de octubre, hay una propuesta por parte de Pajío, el cual pues me dice que me puedo pagar mi cuenta de niños sin riesgo. Es decir, una tasa un poco mayor, pero me piden un saldo mínimo. De hecho, me lo había manejado durante el año, pero me pedían un saldo mínimo promedio. Me decía, yo te puedo dar un buen rendimiento, pero yo necesito que como mínimo tengas 3 millones de pesos fijos. O sea, que no baje de esos 3 millones si yo te garantizo una tasa mayor que la que está dando el banco actual. Entonces, a medida de poder buscar un buen beneficio, se opta por aperturar esa cuenta y buscar precisamente esa transición. A ver, es cierto que me ha dado un rendimiento y no hay algo oculto y a la fecha se tienen dos meses con esa cuenta y sí, efectivamente ha generado más rendimientos. De hecho, la relación que en su momento les presentaba a ustedes, por ejemplo, en el mes de octubre, con la cuenta que tenemos, porque aún la tenemos, que es la de Scotiabank, me da 43.307 en octubre y en noviembre, ya obtengo de las dos cuentas, tengo 55.125, en diciembre 56.000. O sea, se veo marcada la diferencia en el rendimiento. Esa fue la razón por la que se manejó. Las dos cuentas son exclusivamente para el manejo del fondo de ahorro. No hay otro manejo, no hay pago a proveedores, no hay otro tipo de movimientos. Y bueno, se tomó más opción por las retribuciones que ganan y la derecha municipal. Respetando la regla de operación. En este caso no hay regla de operación. Entonces, lo único que hago es buscar y garantizar la transparencia, el rendimiento y que las cuentas estén claras, que estén disponibles para cualquiera. Hago bien también. El pago de los fondos de ahorro, en lo particular, el cálculo en lo particular, no me compete a mí, le compete a Oficiaria Mayor. Si quisieran saber ustedes una lista de a quién le hemos pagado fondo de ahorro, pues yo creo que es una cinta o sería Oficiaria Mayor. Él tiene el manejo del personal. Yo siempre me limito. ¿Por qué no se lo manejó? ¿Por eso no se lo manejó? ¿Por eso no se lo manejó? ¿Por eso no se lo manejó? El último quince de marzo. El quince de marzo. Vale, quince de marzo. Ok. He leído desde el reglamento, en algunos, en algunos corradores de año pasado. Antes de año, las fechas ya no sé cómo. Si se traza de año a año. Bien. Gracias, no sé cómo se va a estar. Digo, todos nos seguimos en esta parte. Tú me preguntas nada más. Para este año, que ya aprobamos el 2018, y también este presupuestado, ¿dar la aportación al municipio, la parte que le corresponde al trabajo? Sí, claro. También. No, no. Esa parte es que la presión se está separada y mes a mes se está separando. Ok. Muy bien. El reglamento que, bueno, que ya destacó, hay que subirlo en pleno, que lo vamos a discutir en marzo y en inglés, determina todo. Determina qué pasa cuando un trabajador no cumple ese año, ese ejercicio del fondo de ahorro, y cómo se le va a realizar su dinero, cómo se integra otra vez el comité, cuando tiene que ver trabajadores, la mayoría de trabajadores del ayuntamiento que lo conserven, y pues bueno, los rendimientos sobre el debate, ahora sí, que todas las reglas de operación, y pues cómo se tiene que determinar el fondo de ahorro. Y bueno, ahora sí, preguntas, ¿alguna quedó dos cosas? Uno, ¿cuántos de los rendimientos del año? Perdón. 262. No se había pasado, ¿no? 200, bueno, sí, 262.828.22. Y otra, este, ¿el otro comentábamos una comisión? Permíteme, falta de enero, 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 enero. Sí, sí, sí. Ajá, y hasta el cierre de... A 27, ¿verdad? No, hasta el cierre. Sí, sí, sí. Sería un poco, un poco más. Este, comentábamos otro día en la comisión del Parlamento sobre una situación que nos va a, bueno, ya me cortó y nos va a llegar, o ya nos llegó, la gente que se escribió, no se le dieron los intereses. Y por ese lado, yo que se notaba en los valores, que estaba firmando una persona y habló con su abogado, este, el hermano estaba hablando que ahorró, que le faltaba los rendimientos. Entonces, por ahí, sí, este, nos va a aplicar eso y cómo le vamos a dar el seguimiento. El recurso está. Yo, en cuanto oficialía mayor, determine, a través del reglamento, la mecánica en que habrá que dispensarse. Yo creo que no habrá problema, inclusive, a los que ya no están, decirles, aquí están los rendimientos. ¿Y qué va a pasar con, por ejemplo, se va a autorizar el reglamento? ¿Se autoriza el comité? O sea, o sea, más bien se va en la pauta del comité. Hay que cambiar cuentas a nombre del comité. El reglamento no, dice que no tiene el estado de… Entonces, el reglamento no tiene el deporte del municipio. Es correcto. Ahí, ¿qué va a pasar? ¿Se pasará todo antes de hacer la dispersión el 15 de marzo? Se puede hacer un corte en la fecha que lo determine. Y si es la totalidad, digo, debe ser la totalidad. Pero, lo que abren la cuenta al día que se haga el corte, se pasa la Yo tengo una pregunta. Primero, recuerdo que hubo un escribido donde firmaba si querías estar sujeto a ese contador o no. En ese contador no es un proceso de trabajadores o otro de los trabajadores que te van fuera. No sé cómo lo manejaría oficialía. A ver, la segunda. Ya la parte contractual, yo creo que ya sería el contrato, si es efectiva esa carta de acertación, que es válida. Pero digo que no. Y la otra, la clase de ingresos que nos están manejando ahorita. Es la más baja. Aquí habría, no sé a detalle si lo maneja el reglamento, el que se pueda optar por algunas fuentes de financiamiento. Hay diversas. Pero generalmente, para este tipo de recursos, debe de tomar cuenta que no sufra ningún riesgo. La otra es, ahorita que estaba comentando que el interés que está tocando más o menos mensualmente, fluctúa entre los 40 mil mensuales. Estamos hablando que es aproximadamente, la tasa de ahorro es la misma que manejando el reglamento. ¿Cuánta mil? Entre el 3, 4% en el reglamento. Sí, por el reglamento. Sí, por el reglamento. Depende, debe de haber más de 370 mil pesos o menos dos. Sí, pero tome en cuenta que se han pagado. Y no todo lo que se está reticando el reglamento. Inició con una cantidad mínima. Pero lo vayan siendo un promedio. Sí, pero es el promedio que es de los últimos meses. No es el mismo monto, porque inició el ahorro que es el reglamento. Sí, pero ojo, o sea, ¿tiene sentido lo que se está preguntando Cheno? O sea, si lo haces ahorro de un juero, estaríamos hablando de 360 mil pesos, promedio. O sea, la inversión sigue. Si tú calculas al 4% de la tasa más baja, que se supone que en este caso usted debe calcular la TIE, más no sé cuánto, dependiendo de las naciones de usted, ¿de ahí sacas el promedio de la tasa? Sí, pero yo vuelvo a hacer hincapié en mi comentario. Esta tasa es en el monto ya existente, pero no era lo mismo. Hace un año inició el ahorro en la calidad del monto de la menor. A estas alturas sí, que ya es un monto de 12 millones o de 6 millones, sobre ese monto sí refleja esta cantidad. Pero obviamente los primeros meses que la cantidad apenas sirve en la base, era esto, eso es algo lo otro. ¿Cómo fue creciendo el ahorro? Esa es mi pregunta. Bien, antes nada más dos pasadas. El primer momento es, se puede porcir el artículo 115 del mismo propósito de reglamento, la versión décima es del 31 de marzo al 31. No es 15. El reglamento es del 31 de marzo. La segunda es la decena de marzo. Se modifica el... los dos. El otro dice, se va a dar la primera decena de marzo. No, pero el reglamento es el 107. ¿Cuál es la primera decena de marzo? El 107 dice... Es el 3. Serán entregados en la segunda y quincea del mes de marzo al reglamento, junto con las aplicaciones totales del poder. Entonces... Esperen que se va a dar la segunda decena de la subida. Se ve que llegamos el año de marzo. Así es. Además aquí le ponemos fecha ya desde ellos. ¿En la segunda? Ahí, en la segunda. Correcto. Y ya en la oficina de reglamentos hemos tenido la presencia una vez ya de marzo a Fernando. Una segunda, respecto al mismo tema del fundador Rho, con un ser mayor. Y de nueva cuenta esta vez, con otra vez con el tema de un ser mayor. Bien. Creo que... Dejamos de diferenciar. Son dos asuntos muy, muy diferentes. De verdad, me gustaría que estuviera aquí la oficina de mayor. El otro día que estuvimos en la de reglamentos, el oficina mayor aventaba la bolita de tesorería, y ahorita estoy viendo que tesorería avienta la bolita de reglamentos. No hay una explicación clara. Entonces, sí me gustaría que estuvieran nosotros aquí, para que entre los dos, por ser las dos áreas que se de alguna manera reclamaron la presencia para constituir esto, que estuvieran aquí y dieran respuesta a los cuestionamientos. Segundo, decía John, son dos temas muy diferentes. Uno es el reglamento, que hasta donde hemos ido analizando, cumple de manera general con lo que sería la idea de generar las condiciones para que existiera un fondo de ahorro aparte de lo que se pierde, de los trabajadores, y generar esta idea con todas las explicaciones financieras. Ese es un tema, con eso no tenemos ningún problema, porque hemos dado seguimiento al reglamento, y queremos que quede, independientemente de si está seguro de acuerdo, que quede bien reglado el estado, para que en su momento no haya mayores problemas en cuanto a su aplicación. Ese es un problema. El otro problema que sí veo grave es la parte de que se haya echado a andar algo sin tener bases firmes. Dice, fue aprobado en el presupuesto 2017, al final de 2016, fue aprobado en el presupuesto, la creación de ahorro, la constitución de un fondo de ahorro. El hecho de que haya sido aprobado para que financieramente se pudiera echar a andar, no quiere decir que lo tuvieras que echar a andar si no tenías un reglamento. Entonces, todo este tiempo, hasta ahorita, y hasta que entre en vigencia ese reglamento, lo que se hizo fue ilegal. Y casi estoy seguro que ya tienen observaciones por parte de la auditoría con respecto del manejo de esas fuertes y de sus recursos. No. Las van a tener. ¿Por qué? Digo, tan fácil, a ver. ¿Cómo constituyes un fondo de ahorro para los empleados? Por lo más básico, sin tener participación de los empleados. Se supone que para que esto funcione, debes de tener un consejo administrativo de ese fondo de ahorro, que está constituido por los interesados, quienes interiguen en él. Y para eso debes de contar con un reglamento. Y eso, hasta ahorita, no existe. ¿Qué quiere decir? De febrero de 2017 a marzo de 2017, funcionó. O sea, fue un acto consumado. Es decir, retuve, hice mis sumas. No sé qué pasó con los rendimientos, porque tampoco me queda claro. Y entregué acto consumado de una ilegalidad, porque no está basado, como dice la ley, en un reglamento que te diga cómo tienes que hacerlo. Marzo de 2017 o abril de 2017 a marzo de 2017, fuera de la ley, es decir, ilegal el manejo de ese fondo de ahorro. Se me hace grave, ¿por qué? Porque no son tres pesos. Aquí, la mayoría de los trabajadores no saben exactamente qué está pasando con eso. ¿Qué es un beneficio? A lo mejor sí. No sé lo mejor, es un beneficio. Sí, eso, bueno, por eso digo, es un beneficio. A lo mejor sí, porque está generando rendimientos, pero no está autorizado y ahorita lo que estamos haciendo es alimentar las ganas de algo que ya se hizo mal durante más de un año. Soy muy reiterativo en cuanto a los tiempos, porque eso nos ha pasado en muchos asuntos. Yo puedo entender que sea bueno, puedo entender que sea urgente, puedo entender muchas cosas con respecto a este asunto. Lo que no puedo entender es que a más de un año apenas estemos cuadrados, y en la práctica ya se ha llevado durante más de ese año. No estamos hablando de dos pesos, estamos hablando de la primera entrega, ¿de cuánto? Fueron de febrero a marzo, tres millones de pesos, que no supimos quién, cómo, dónde y con qué facultades se manejó. Y de la misma manera, a estas alturas. Mi idea limitada, o mis conocimientos limitados con respecto al manejo de este tipo de asuntos, tendría que ser un consejo, nombra a un representante, tiene que tener las facultades legales, hace una clase institutiva, etc., 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 Y ya alguien está facultado para manejar o para tener esas cuentas. En un caso personal, a mí, regidor, se me está reteniendo una cantidad, y se me está entregando otra cantidad. Yo nunca firmé mi consentimiento para eso. Haya sido bueno o malo para mí, nunca firmé. Por ahí se me hizo llegar un escrito, y dije, no, necesito primero saber de qué se trata eso. La mayoría de los empleados, me queda claro que lo hicieron. Y me queda claro también que lo hicieron sin saber qué era lo que estaban firmando. Bueno, pues les dice el jefe, firma esto, y se beneficia, y ahora son dos firmas, y bueno. Caso personal, ¿quién manejó mi dinero? Primero, ¿quién les dijo que me recibieran? Mi dinero. Segundo, ¿quién manejó mi dinero durante todo ese tiempo? ¿En qué cuentas? ¿Quién les dijo que podían disponer de mis dos, tres pesos, y mandarlos a una cuenta a nombre de no sé quién, en un banco que no sé cuál es, bajo no sé qué condiciones? Ese es el punto que a mí me parece grave, insisto, puede ser bueno, pero está mal hecho, y al estar mal hecho, es malo, porque no se cuadró. Si esto lo hubiéramos arreglado en marzo de 2017, no tendríamos ese problema ahorita. De 12 millones de pesos, más, 12 millones, casi 14, casi 13 millones de pesos, que alguien manejó en unas cuentas que no sé a nombre de quién estaba, no sé, insisto, yo tengo mis dudas con que sea legal, porque se supone que cada, a ver, la mecánica es así, a mí me pagan y me retienen, tipo pensiones del Estado, mi bronca ya no es con el municipio, lo que me retienen de pensiones del Estado, mi relación con respecto a lo que me retienen de pensiones del Estado, ya es con pensiones del Estado. En este fondo de ahorro, me pagan y de ahí me retienen para un fondo de ahorro, con quién es mi relación financiera, a quién yo podría pedirle, o exigirle, o solicitar un préstamo, o X, de ese dinero que se me está reteniendo, multiplicado por muchos pesos, que se dan ahorita cerca de 13 millones de pesos, lo que se está manejando sin tener esa base legal y sin tener esa forma. Al final de cuentas, el fondo de ahorro en estas condiciones es para eso, ¿no? Los empleados, los organizamos, se nos descuenta tantito, obtenemos un beneficio porque el municipio nos va a entregar otro tanto. La idea de tener ese recurso es que se mueva, es decir, que alguien, que haya un consejo de administración que diga, a ver, Alfredo, ¿cómo tienes estos beneficios? ¿Quieres comprar una casa? ¿Quieres comprar un vehículo? Aquí tienes la posibilidad de que solicites ese dinero y que hagamos que este recurso brinda y tenga un movimiento para que se vaya fortaleciendo este fondo de ahorro. Ahorita no tiene pies de cabeza eso, ¿eh? ¿Quién? ¿A nombre de quién están los recursos que se me han descontado durante el municipio un año? ¿Por qué es el municipio? Pues porque era lo más idóneo para poder no dejar la sociedad. ¿Quién? Bueno, a ver. Es que, esa es la opción de cerrar, o sea, todo lo que hicimos lo puede entender, que se haga con buena fe y que esté bien y que lo podamos cuadrar. El asunto es que no hay una reglamentación y no tiene la forma que debería de tener. Esto hace más de un año. Eso tiene mucha razón. Bien, tiene razón en lo que dice si quizás la reglamentación también en ningún punto de vista no fue los riesgos necesarios. ¿Sí? Aquí se le tomó el fondo. El fondo de ahorro es una prestación. Es una prestación. Es una prestación que otorga en un municipio en favor del trabajador o con apoyo del trabajador. Es un fondo de ahorro. Así es la figura general. El fondo de ahorro puede tener tantas posibilidades y beneficios como se atranquen en un reglamento. O sea, pero no hay, deben de ser todos así, ¿no? Puede haber así, puede haber así, puede haber así, o puede haber así. Se optó por retener esa cantidad. Algunos firmaron los mecanismos. Estoy a favor, a lo mejor mecanismo, no solo se decono. Pero se tomaron las previsiones necesarias para tener seguridad en el manejo de los recursos. Que eso era lo más importante, garantizar el manejo de los recursos. ¿Puede ser tú? ¿A quién le voy a exigir? Pues al municipio, la cuenta está en un reglamento de municipio. Pero, a partir de eso, en municipio no me podía retener ese recurso si no estaba reglamentado. Eso es lo que voy a hacer. Puede entender que sea con la mejor de las intenciones y puede entender que se haya tomado todas las previsiones para que ese recurso se estuviera guardado. Pero, de repente, el bien mal hecho no puede hacerse bien. ¿No se si el trabajador no se va a decir ah, no, yo no quiero mi fondo de ahorro porque no se va a reglamentado? No, lo va a decir. O sea, esa parte, y por eso empecé diciendo eso. Puede ser bueno. A mí, independientemente de las individualidades, obviamente si le dices, oye, te guardamos todo esto, y aparte te vamos a dar esto, pues va a decir, no, pues encantado. Más allá de eso, a ver. Todo esto implica un montón de billetes. Que alguien manejó en una cuenta del banco. Que si no se le entregaron rendimientos. O sea, yéndonos más a la parte general. En mi caso, no sé cuánto se me vaya a entregar, pero no es gran cosa. Y los rendimientos que me pudo haber generado no son gran cosa. El asunto es que si sumas lo mío, lo de él, lo de él, lo de él, todo eso, te suman cerca de 13 millones de pesos, que insisto, se estuvieron manejando sin un sustento legal. ¿Qué es bueno? Puede ser que sí. ¿Está mal hecho? Segurísimamente que sí. Y que van a tener observación. A ver, si la auditoría dice... ¿Pero mal hecho en qué sentido? No entiendo el mal hecho. No tienes una base legal. En mi caso, no tienes un consentimiento mío para que se me retomiera ese dinero. Bueno. Apartaron, hubo y no sé qué demás. ¿Cómo teorías? Sí, 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 por eso. ¿Verdad? ¿Pero nada más lo que estás haciendo? Sí, si lo reduces, sí. Si lo reduces, eso sí, pero... Está mal hecho. Y, por ejemplo, lo de la auditoría. Tú dices que no van a tener observaciones. Yo tengo mis reservas, ¿por qué? Yo espero no. Si la auditoría me... Oye, tienes aquí una cuenta que generaste en 2017 a principios, donde ya a la fecha me estás manejando 13 millones de pesos. Ok. Yo espero que no. Pero aún así, nosotros lo consultamos a inicios del año. Eso se nos debería haber explicado. O sea, es también la parte que a mí se me hace mal. A ver. Insisto, tesorero. Yo entiendo. Es una buena idea. Está aprobada el presupuesto. ¿Por qué no le demos una forma? Los trabajadores, en varias administraciones, no habían tenido un incremento en sus percepciones sin precedente, como el año pasado, en el fondo de ahorro. Que hablando en su totalidad, estás hablando aproximadamente de un... 16, 17%. ¿Es el beneficio de los trabajadores? ¿Es participativo? Sí. ¿Fa esto de esto? No es participativo. No, participa el trabajador y participa. Pero fue una decisión entre oficialía mayor y tesorería. Ahí partamos de eso, ¿no? ¿Quién decidió retener? ¿Quién decidió abrir cuentas? ¿Por qué el tesorería? ¿Por qué se quiere manejar? ¿Por qué el presupuesto? ¿Es presupuesto de oficialía? No, espérate, espérate. No, no, ya. Yo creo que ya está... Bueno, ahorita bien. En fin de cuentas, el objetivo de esta reunión es, sí decidiríamos que si nos rendieran cuentas, pues, a los regidores, lo que, si bien es cierto, coincidimos y en la comisión de reglamentos decidimos que, a ver, una cosa es reglamento, una cosa es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo están rendimientos? ¿Cómo está el...? ¿Qué cantidades? ¿Qué bancos? ¿Qué cuentas? ¿Quién originó? ¿Quién dio la indicación? Pero independiente de los intereses, creo que con el reglamento vamos a subsanar esas deficiencias administrativas que se han dado. ¿Se van a dejar de... ¿Por qué? ¿Por qué de esas deficiencias? Ah, porque cuando una vez... Cuando una vez que se crea... Que se crea, perdón, el comité del fondo de ahorro que va a velar los intereses, me queda claro que tesorería le va a entregar las cuentas. Ellos tienen que tener toda la capacidad de rendición y cualquier trabajo que tenga una duda, pues la oficina mayor le va a sacar todo su reglamento, su historial, de las cuentas claras. Yo tengo desconfianza, en particular como regidor, tengo desconfianza de las finanzas, ¿no? Pero sí que hable su... ...psíquica. O sea, aquí hay que ya sentar las cosas, ¿no? Digo, le he hecho... ¿Quién es el comité? ¿Quién es uno? La propuesta es... Es que tendría que salir una computatoria, y no hay las bases, y ahí quienes hemos dejado participar, ¿de ello con algunas restricciones para algunos funcionarios que, por ejemplo, no sean de base? Lo ideal, ¿qué es lo que hacienda? Independientemente de los cambios en la administración, para que sigan los trabajos en la administración. Sí, por eso. Con algunas restricciones, por ejemplo, que sean de base. El Consejo Administrativo se integra por ocho servidores públicos, cinco representando a los servidores públicos, y tres representando a la administración pública municipal. Un presidente que será representando a los servidores públicos, ¿no? Un secretario ejecutivo, un tesorero, dos vocales, y ellos representan a todos los trabajadores. Entonces, el tesorero, el dictador de la administración municipal, el oficial mayor, y el controlador. Yo no soy interno en el proceso. ¿Por qué el tesorero? Porque el tesorero... ¿Por qué el oficial mayor... ¿Por qué el tesorero maneja la administración pública? Porque el controlador, porque tiene que estar al pendiente. A ver, y también para que no se le manita. No, no. O sea, yo no digo que vayan... Yo no digo que tenga... Yo no digo que... Yo no digo que... Que tenga desconfianza con respecto a mí. Yo sé, y estoy seguro, y particularmente en mi caso, que le van a entregar todos los datos que le correspondan. Y eso está hablando de un presidente. Lo que digo es, necesitamos aceptar que hicimos algo mal, y lo repetimos durante más de un año, y eso trae riesgos en la parte general con respecto a observaciones de la auditoría o cosas de esas. Hasta ahí lo dejo. Que si es bueno o es malo, bueno, si está en un reglamento, y si se hace una convocatoria, y se conforma a los organismos correspondientes, me queda claro que va a ser bueno. Que se tiene que aprovechar, me queda claro que se tiene que aprovechar. Lo que a mí no me cuadra es que alguien haya dicho, oye, vamos lo haciendo, vamos manejando 12 millones de pesos, 13 millones de pesos, sin que esté fundamentado legalmente. Estaba resguardado. Que bueno que te preocupas, porque no nos lo observé, o porque sí nos lo observé la auditoría. Yo estuve al tanto informado en el inicio para manejar esa cuenta, por lo que representa para mí, como responsable de la tesorería, por lo que representa. Me van a decir, oye, ¿esa cuenta? Ah, pues son las retenciones que le hice a los trabajadores. ¿De qué? Ah, pues con un fotógrafo de ahorro. ¿Y estudios de acuerdo? Sí, ¿no? ¿Rometría? Sí, quedaron dos, que no. Ok, ahí está el recurso. Al 31 de diciembre, y hasta más, porque fue una persona productiva, está el recurso. No se sustrajo ningún peso más. Sí, sí. O sea, si vamos por ese lado, todo de buen ambiente, tesorero. ¿Qué hubiera pasado si en marzo de 2017 estuvieron platicando de eso? Claro. Claro. Pero a mí me convenció, dígame, no va a ser el manejo adecuado de los recursos. Para cabo de eso, se hizo mal. Algo que es bueno, la parte de ese que yo bien, mal hecho, no puede ser bien. O sea, ¿yo no iba a poder hacer un reglamento? No, pero sí sentarnos. A ver, señores, oficialía mayor, contraloría, presidencia, a ver, tenemos este proyecto, ya está aprobado el presupuesto, necesitamos darle forma y tamaño e informar a todos los beneficiarios y trabajemos en el reglamento. Bien, este, bueno, está muy claro, ¿no?, la decisión. Ya, ¿se alguien tiene alguna duda? lo que tratamos de hacer es que ya estamos en lo que sea mayor también y ya tenemos nuestro momento, pues, para nuestro reglamento para preguntarle temas. Ya, ya estoy ahí, ¿todavía dudas? ¿De tu parte? ¿De tu parte? Ya no puedo hacer. Déjale cuéntesis, no vas a tomar ningún acuerdo. Así es, has acordado esto. Esto es lo que vas a asumir. Y allá, digo, mis preguntas todas esas quedan en el aire. Yo no sé cuál es el problema con que el oficial mayor y el tesorero se sienten y digan, a ver, ¿tú dijo esto? ¿Tú dices esto? ¿Tú quieres que me diga? Eso no se dice. No, era tu recomendación, ya no llaman, me queda claro cuál es la idea. Pues, generar una discusión, al final de cuentas no vamos a tomar un acuerdo con el resultado de eso, al final de cuentas va a pasar el reglamento y al final de cuentas el reglamento entra a vigencia a partir de un momento y todo lo demás va a quedar con algo. Es que, o sea, la parte mejor del riesgo es la que ya se le dio que no se le dio su participación en intereses. Que en su momento se le preguntó al oficial mayor y dijo, es que el tesorería no se va a pagar o. A ver, pero ¿por qué no se la pagó el tesorería? Si, el que se le dio la condición es que va a pasar. Es a lo que se refiere, a lo mejor, el Estado, ¿sabes qué? Que se pueda subar. Bien, no se va a quedar ningún dictamen, desde luego es prácticamente es informativo la reunión y la presencia de la colaboración donde nos desplique cuentas en el mundo ahora hasta donde que si hay dudas, que si hay dudas, tienen que aclararlo. Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias. ¿Dos varios? No. Bueno, no, 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 ya. ¿Quién es? 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 Gracias. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Vale?